Pericias ya están todas hechas y ya constan en el expediente. O sea, no hay muchas cosas nuevas por hacer. Pero esta pericia, digamos, que tiene que ver con la muestra que vos mismo recogiste, ¿verdad? Esa muestra de... Ellos quieren constatar que no pertenezca a estas 200 personas que fueron a chequear. Claro, quiero ver si alguna de estas 200 personas... Coincide con el perfil de ADN. En algún momento fueron testigos, imputados, que en algún momento estuvieron en la escena de la causa, a ver si coincide. ¿De dónde recogiste esa muestra, Daniel Guerr? ¿Qué recordás de este caso que nos puedas aportar? Yo estuve en el lugar del hecho, en el momento que me llamo, y junto con los médicos forenses e inclusive está el fotógrafo, también policial. ¿A qué hora te llaman a vos? ¿A qué hora te llaman y te piden que vayas? Y como a las 18 horas, más o menos. No recuerdo bien, 18, 19 horas. Del lunes. ¿Qué era la tarde? Del domingo, del domingo. Del domingo, sí, sí. Apenas encontraron el cuerpo, bueno, nos llamaron como... ¿Qué te encontraste? Cuando entraste, ¿qué fue la primera sensación que tuviste con tu experiencia? Que dijiste, esto fue un asesinato, obviamente. ¿Qué sensación te dio? ¿Había habido violencia ahí? No, no. Cuando yo entré y me guían hasta la habitación donde estaba el cuerpo, ahí estaban los forenses y parte de la criminalística, que el protocolo nuestro es trabajar conjuntamente. Y lo que vimos es que estaba todo ordenado. O sea, no había ningún tipo de desorden ni... No había síntomas de que hubiera habido una pelea o algo así. ¿Ella estaba golpeada? ¿Ella, su cuerpo? No, eso estaba todo ordenado. O sea, estaba el cuerpo en la cama y con la sábana... Tenía dos golpecitos. Uno arriba de la ceja derecha y el otro en el codo. Pero creía, doctor, usted por ahí me puede corregir, que fue por el movimiento, mientras la estaban horcando, que podía haberse movido y haberse golpeado contra la pared. Porque la cama de Valentina estaba contra la pared. Daba contra la pared. Sí, sí, es así, correctamente. Tenía algunas magullones en la parte de la cabeza y en alguna parte de los brazos. ¿La muestra de dónde la sacaste? Las muestras, como protocolo, siempre se toman de todas las cavidades genitales y aparte había un líquido biológico blanquecino en todas las zonas genitales externas de la víctima. Eso, perdón, Marina, pero eso es fundamental. Porque esto que dice el perito es fundamental porque el ADE no se encontró... Digo, la muestra no se encontró solo... En la ropa. No, digo, no se encontró solo adentro de... Adentro, sí. Estoy tratando de ser lo menos gráfico posible. Sino que sobre el cuerpo de Nora se encontró. ¿Y puede haber sido otro momento, doctor? ¿Puede haber sido un momento anterior? Ahí lo que se determinó era que lo que nosotros vimos era que había abundante muestra en la parte externa de la víctima, en la zona genital de la víctima. Y con lo que vio el forense y lo que nosotros teníamos ya de experiencia, de más de 20 años de experiencia de acudir a hechos similares, es que esa muestra no era de dos o tres días antes o cuatro días antes. El forense determinó contundentemente de que ese líquido blanquecino era del momento inmediato a la muerte. O sea, previo a la muerte. O sea, no era de una relación sexual. No, pero por una cuestión lógica. Porque si hubiese bañado, no era. No puede ser hace tres, cuatro días. O se hubiera citado. Y tenerlo encima del cuerpo, la de se bañaba, no era nada más. Por lo tanto, tenía que ser de horas anteriores al encuentro. Porque, por supuesto, en horas se bañaba. Entonces eso hubiese corrido y no lo hubiesen encontrado nunca. ¿Ese perfil de ADN coincidía con el que habían encontrado en el lazo de la bata con el que fue arcada? Esa parte no la sé porque esa parte la estudió el FBI. Yo lo que hice fue levantar junto con los forense las muestras que encontramos en las cavidades genitales y en la parte externa de la vulva. O sea, la parte externa genital. Todo sobre la piel estaba. Y, bueno, esas muestras yo las perité y determiné que era semen. Eso no había ningún tipo de duda, ya que uno ya venía con bastantes casos de experiencia y estaba corroborada la técnica de allá. Y esas muestras yo las acondicioné después de peritarlas y le di en dos tandas, serían dos paquetes, una al fiscal, o sea, le entregué todo al fiscal. Una parte la guardó él en reserva y la otra parte la envió a Córdoba. Cuando la envió a Córdoba, para peritarla, para hacer las muestras de ADN realmente, yo hice la investigación de semen. Yo encontré semen y le di para que investigaran el ADN. Y el ADN, cuando va a Córdoba, no encuentran nada. O sea, da todo negativo. Bueno, a mi sorpresa, yo le... O sea, ¿qué dicen? Que no era semen. No, no había. No había material masculino. Como si faltaba algo a todo esto, le llega la muestra y dice que no había nada. Al ceprocort. Era muestra vaginal. Y el fiscal le dice, ¿por qué no miran de vuelta mejor? Y él dice lo del ceprocort, dice, ah, sí, al final sí encontramos, sí había... Todo rarísimo. Qué bien que estuviste, ¿no, Daniel, en separar esas muestras? Quizás por tu misma experiencia lo hiciste, ¿no? Bueno, se tomaron, por eso se guardaron dos paquetes de muestras. Y una parte fue la que fue a Córdoba, que no encontraron nada. Y otra parte la dejó en reserva para mandarla al FBI. Exacto. Esa parte que fue el FBI, al cabo de un tiempo, vino como que era, había muestras masculinas, que era lo que yo había encontrado, que era semen, y vino ya con nombre y apellido. Y por eso, esa prueba se utilizó para sobreseer o liberar de culpa al hijo. Porque el hijo ya en ese momento ya estaba imputado. Y aparte, ¿y cuál era el nombre asociado a la muestra? Y eso lo mandó el FBI. O sea, eso yo no lo puedo nombrar porque no lo hice yo en la ADN. Pero vino con nombre y apellido, que no era de Facundo. No era de Facundo. Ah, pero usted lo sabe, obviamente, el nombre, el nombre y apellido. Sí, por supuesto, pero no puedo decirlo. ¿Y por qué no lo puede nombrar? Porque no lo hice yo a la pericia, le hizo el FBI. Cuando viene con nombre y apellido, lo sobreseen a Facundo, porque no era el semen de Facundo. ¿Pero qué pasa con la persona que es el nombre ese? Le voy a hacer una pregunta, porque no puede decir el nombre. Doctor, para usted, el nombre de esa muestra, ¿es fue quien asesinó a Nora en su fuero más íntimo? La muestra, uniendo todos los cabos, que según el informe del médico forense, que eran muestras del momento inmediato de la muerte, yo hago el hallazgo de semen y después ese semen tiene nombre y apellido, lo ubica en el momento de la muerte de Nora. No me queda claro porque no puede decirlo, entiendo, Mariana, que no puede decirlo, dice porque no lo hizo él, lo hizo el FBI, pero eso significa que el FBI no lo dijo tampoco, o sea, no es información. No, no, lo dijo, él no lo puede decir al aire. La pregunta es, un poco lo que decía Pepe, ¿no? O sea, esa persona cuyo nombre y apellido fue identificado a través del ADN del FBI, ¿fue imputado, fue señalado, fue por medio llamado como testigo o algo? Sí, uno de los fiscales lo imputó. Gracias.